Hey, 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 hey ¡Aguila! ¡La pala! Mi viejo, mi viejo, mi de tu rostro, mi enferma Nada que deje en ti, puñeca rota, serrita La niña del nariz, la fecha de tu reír Tu nerviosas que ropa las sonrisas que hay en mí Dice, vente, o llorarán tus ojos por amor Saltaste el teléfono, has escuchado tu teléfono Te llevaron frente el viaje de Dios Ni siquiera tú venías o a darte mi versión Y dice Cueca rosa abandonada en tu rincón No llores, recuerda que tú no has decidido Qué triste soledad, quizás en tus sueños este amor perdurará No llores, recuerda que tú no has decidido No llores, recuerda que tú no has decidido